El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. La Superintendencia Nacional de Salud presenta Supersalud, historias de vida. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta emisión especial de Supersalud, historias de vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Tenemos historias de gente como usted o como yo, que a diario utilizamos el sistema de seguridad social en salud de nuestro país. Personalmente, el tema de hoy lo aborda el Superintendente Nacional de Salud, Conrado Adolfo Gómez Vélez. Hoy, 14 de noviembre, celebramos el Día Mundial de la Diabetes. Esta es una enfermedad que afecta cerca del 3% de los colombianos, mientras que un 3% más sufre de intolerancia al azúcar. Se trata de una enfermedad crónica que requiere cuidados permanentes y preventivos. Si no se cuida adecuadamente, implica, además, problemas cardiovasculares, problemas en la vista, problemas en las extremidades, en la circulación, y puede desencadenar enfermedades tan graves como falla renal, que requieran más adelante trasplante. Por eso, lo más importante es la atención oportuna, permanente, pero al mismo tiempo todos los cuidados en la casa, en la alimentación, en el ejercicio, en el cuerpo mismo. Muy importante que, sobre todo las personas que tienen esta enfermedad, cumplan con todas las recomendaciones del médico, con la dieta, con el ejercicio, y, asimismo, que quienes están en riesgo o tienen en su familia este tipo de enfermedades, tomen todas las medidas preventivas. En Colombia, hay muchos pacientes que sufren de diabetes y no están satisfechos con la atención que les proporcionan a su enfermedad. En este panorama, encontramos a Francisco, un bogotano que hace dos años se enteró que sufría de diabetes. Me la diagnosticaron hace aproximadamente dos años, pero cuando sí ya le puse cuidado en serio, hace un año, que me di cuenta de lo peligrosa que es esa enfermedad, y más que todo es una enfermedad que requiere son cuidados. La conocí porque mi padre también era diabético, pero nunca pensé que me iba a tocar a mí también. Esa era la que llaman la muerte silenciosa. Don Francisco, un hombre que dedica tiempo a su hogar, a su esposa, y quien se considera un apasionado a la lectura, ha sabido convivir con esta enfermedad. Él fue diagnosticado con neuropatía diabética. La neuropatía es una opresión de los nervios, se van oprimiendo los nervios. Entonces, a veces le dan un cosquilleo por debajo de la planta de los pies o en la planta de las manos, comienza un cosquilleo desesperante, intolerable. A mí no me salió ese cosquilleo, sino me dio de la cintura a la rodilla, en ambas piernas, un escosor como cuando uno se quema, y no resistía a nada, y con nada me alivia del dolor. Cualquier medicina, ninguna medicina para la lidiar del dolor. Y recurrí a muchas partes y desafortunadamente la CDPS, acá en Colombia, aquí en Bogotá, habló acá de Bogotá. Ellos se limitan a darle a uno, inicialmente, que lo vea el médico internista. Y la primera vez lo ve el médico internista y le dice que vuelva a pedir cita con él. Y nunca, nunca encuentra uno, paga uno a pedir la cita y nunca encuentra, nunca hay agenda. En varias oportunidades, don Francisco ha recurrido a la Superintendencia Nacional de Salud para que sus derechos sean respetados. La atención oportuna del paciente impide que se generen daños o mayores riesgos en la salud del paciente. Y la continuidad es que, si ya hay un tratamiento en curso, si ya se conoce la situación del paciente, se le debe garantizar la continuidad en el servicio que no vaya a desmeritar en la salud del paciente o en los procedimientos que éste requiere. Los usuarios podrán elevar queja. En primer lugar, ante la entidad promotora de salud, si es el prestador de servicios el que no le cumple, con estos servicios o, en su defecto, si la entidad promotora no conduce al arreglo de esta situación ni su prestador de servicios, podrá elevar las denuncias ante la Superintendencia Nacional de Salud. Adicionalmente a la diabetes, yo tenía una hernia inguinal bilateral. Entonces los médicos me decían que el dolor era por la hernia. Como yo no conocía nada de la diabetes, pues yo me enfoqué más al tratamiento de las hernias. Después de estar insistiendo más de seis meses, logré que me operaran de las hernias y seguí con el mismo dolor. En nada mejoró. Las EPS, nunca hay disponibilidad de los médicos. Siempre están las agendas copadas. Entonces, si uno viene, de la única manera que a uno lo atienden es por urgencias y eso cuando tenga el azúcar alta. De resto, si uno no está muriendo, no lo atienden. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cuanto a la enfermedad de diabetes, podemos decir lo siguiente. En el régimen contributivo se encuentran cubiertos todos los servicios que requiera al diabético tipo 1 y tipo 2, incluyendo las tirillas, las lancetas y las gerillas. Adicionalmente, tiene derecho a las consultas de especialidad que requiera por el evento de la enfermedad de la diabetes. Es decir, todo aquello que se derive de la diabetes y requiera una consulta con especialista, está incluido en el Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo. Todos los días, muy juicioso, don Francisco hace su rutina, se practica el examen de glucometría, se cuida en su alimentación y todo con un fin. Seguir llevando una vida normal como cualquier persona. Yo sabía que había la superintendencia de sociedades, superintendencia de todo. Entonces, pues uno acude a esas entidades para poner sus quejas. Pero desafortunadamente, como nosotros seguimos, es un conducto regular en todas las EPS. Hablo específicamente de Famisa NAR, que es donde yo estoy afiliado. Ya se limitan a decir, la niña que atiende las citas médicas, ella mira que en el computador no hay agenda, como es el cuento de ellos, agenda, agenda. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta de uno es, ¿a quién tiene que uno acudir? Ella es Fanny, la esposa de don Francisco. Desde hace 33 años están juntos, viviendo alegrías y también momentos difíciles. Con su ayuda, sus cuidados y su amor, ha sabido manejar adecuadamente la enfermedad de su esposo. Ha sido un proceso largo, pues, la... Estar pendiente de los médicos, de las llamadas, de las citas, de que sí, hay veces duerme, hay veces no duerme. Hay veces come bien, otros días come muy mal. Tiene muchos altibajos depresivos, unos días está de buen genio, otros días está muy depresivo. Entonces, yo estoy como en la idea de que él viva ocupado, viva en su lectura, en sus cosas que le gustan, para que no se vuelva tan dependiente de la enfermedad. Nosotros fuimos atropellados, porque de verdad, el primero seis meses fue muy tenaz acudir a un lado y otro. Definitivamente, gracias a la información que él mismo se ayudó, nos vinculamos, llamamos a la superintendencia. Fue la única forma de que nos vimos atendidos por ellos, porque ellos consiguen las citas, hacen seguimiento al paciente, lo llaman a uno, están pendientes si uno cumplió las citas, si se la dieron. O sea, es un ente donde no existe, uno queda desamparado totalmente. Uno tira la toalla porque la verdad, las EPS son demasiado, demasiado malos entes en cuestión de salud. Una vez elevadas las quejas o denuncias, la Superintendencia Nacional de Salud iniciará las actuaciones administrativas del caso, que pueden llevar a sanciones que van del orden de multas, de amonestaciones, o hasta la revocatoria de habilitación o pérdida de la licencia de operación de la entidad que se niegue a cumplir con las obligaciones que establece el Sistema de Seguridad Social en Salud. Por eso, a los ciudadanos se les dice que si existe alguna irregularidad en materia de la atención por parte de las vigiladas en el sector salud, lo pongan en conocimiento para que hayan las acciones administrativas del caso. Supersalud. Historias de vida. La Superintendencia Nacional de Salud sigue con el compromiso con la población colombiana, con los hombres y mujeres a quienes se les vulneran sus derechos. Derechos, como los que tiene Cristian, este niño de 13 años que anhelaba en un futuro ser futbolista, pero quien debido a la diabetes mellitus tipo 1 que padece hace dos años, ya ese sueño no podrá hacerlo realidad. Esta enfermedad ha cambiado su estilo de vida. Desde que me lo diagnosticaron de diabético, la vida realmente nos cambió porque es cambiar la manera de comer, es la manera de estar pendiente de él, de no dejarlo, de salir con él como si fuera estilo un bebé, porque le cargamos su comida en cocas, se nos descompensa mucho, descompensar es que se le baja demasiado el azúcar, es estar pendiente de esos detalles, cosas que uno no está preparado. Son muchas las situaciones difíciles que les ha tocado pasar para adaptarse a esta enfermedad. Él no se ha adaptado a esta situación porque a él le cuesta muchas cosas, él quisiera comer cosas que, aunque lo llevamos a la sociedad de diabéticos, y allá tuvo una claridad mejor, pero él recae. Entonces su adicción realmente eran los dulces, su galguería, entonces él no poder comer eso, él ha aprendido a esconder la comida debajo del colchón, los dulces, pero es por la misma necesidad que él siente. Y lo que nos decían en la sociedad de diabéticos, una persona sin dulce, o sea, le cambia el ánimo, el estado anímico, y él le cambió realmente, se volvió más malgeniado, se estresa muchísimo más, pero es por la misma enfermedad. La atención en la DPS ha sido muy mala, como desde junio no me dan insumos, me deben muchos insumos, como desde febrero me deben jeringas, en abril me deben jeringas, me deben lancetas y tirillas. Un día que se me presentó un inconveniente con la EPS Humana Vivir, y llamé realmente allá a la superintendencia y por teléfono me ayudaron. El afiliado, y en este caso las personas que tengan enfermedad de diabetes, tienen derechos, pero a su vez deberes. La ley 1438 del año 2011 ha establecido claramente los deberes de los usuarios afiliados al sistema de seguridad social. Uno de ellos es el autocuidado, es decir, que no solamente es el plan que ordene el médico tratando al especialista, sino el cumplimiento de ese plan, el seguimiento de ese plan, y el cuidado de la salud que debe establecer el paciente afiliado al sistema de seguridad social en salud. Asimismo, no puede llegarse a comercializar lo que le entrega el sistema de seguridad social en salud, es decir, un afiliado no podría comercializar el medicamento, la lanceta, la jeringa o la tirilla. Pero, ¿cómo afrontó Cristian la diabetes cuando se la diagnosticaron? Cuando me dijeron, yo dije que bueno, normal, pero ya después yo le decía a mi mamá que no iba a comer dulces, pues ya cuando llegué a la casa, pues eran a hacer un mercado, y yo veía que mis hermanas comían galletas, y yo, yo quería, y verdad, las comidas con días, pues mamá se daba cuenta y todo eso, entonces me pegaba, o no me pegaba, sino que me regañaba, me decía que era por el bien mío, que todo eso, y ya, todo normal. Ya después, pues ahora sí me da como ganas de comer, a veces como, pero damos que no como antes, que comía y comía, y todo eso ha cambiado re feo, porque, no sé, uno cambia feo, uno se vuelve, no sé, uno cambia, lo rechazan por todo eso. Mientras tanto, este niño continúa con su vida, tratando de sobrellevar la diabetes, y en busca de lograr sus metas, las cuales tiene bien definidas. Pues a mí antes me gustaba ser fútbol, me gustaba ser fútbolista, pero ya después, no sé, no me gustó, porque obviamente no me van a recibir por la verdad que tengo, y entonces, no sé, a mí me empezó a gustar harto la cocina, y yo cuando era grande quería ser chef. Pues mi mamá a veces me vende almuerzos, entonces ella, yo le he ayudado a mi mamá, hacer almuerzos, ensaladas y todo eso. Por ahora, este sabor de sus comidas favoritas, las comparten sus padres, pero más adelante, esos anhelos que guarda en su corazón de ser un chef reconocido, se pueden volver una realidad. Menos azúcar, menos sal, todo balanceado, sería como algo así, como todo, para ellos creo que les gustará, mucho hacerlos, todo menos de todo eso que ellos no pueden comer. Es la historia que apenas comienza en la vida de Cristian, una historia que con el cuidado y amor de sus familiares, seguro tendrá un final feliz. En materia de diabetes, si el procedimiento que se requiere para un enfermo diabético es de alto costo, de los consignados en el acuerdo 008 de la Comisión de Regulación y Salud, estaría exento de cobro de copagos, ya que la normatividad es muy clara en decir, que las acciones de promoción y prevención, todo lo que tenga que ver con alto costo, procedimientos de alto costo, estarían exentas del cobro de copago. Asimismo, los menores de un año y las mujeres embarazadas están exentas del cobro de copago. Esto mismo aplicaría para el régimen subsidiado. Cada hora mueren cerca de 400 personas en el mundo por causa de la diabetes. Según la Federación Internacional de Diabetes para el 2025, habrá de 380 a 500 millones de afectados, si no se emprenden campañas educativas y medidas necesarias para frenar la epidemia. En Colombia, se calcula que hay entre 1.200.000 y 1.500.000 personas afectadas, pero la cifra aumentaría por el hecho del desconocimiento que tienen muchas personas que son portadoras de la enfermedad. Actualmente, 346 millones de personas padecen esta enfermedad en el mundo. En las estadísticas de Colombia como tal, tenemos como unas estadísticas de 6.3, la probabilidad por ciento que podamos estar presentando diabetes, pero en las zonas rurales, en las zonas urbanas, es un poco más alta la probabilidad. En Colombia, las estadísticas que tiene la última encuesta nacional de salud hablan de 7.030 pacientes que mueren cada año de diabetes, quiere decir un aproximado de 19 pacientes por día, y si contamos que la incidencia en Colombia es del 3 al 6 por ciento, diríamos que más o menos 1.300.000 o 1.500.000 de pacientes en Colombia sufren de diabetes en general. Se calcula que en el 2004 fallecieron 3.4 millones de personas como consecuencia del exceso de azúcar en la sangre. Más del 80 por ciento de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años y un 55 por ciento a mujeres. En los niños también se presenta la diabetes. En el caso de este sector de la población, actualmente en Colombia, según estudios realizados, el 0.07 por ciento o 7 por cada 100.000 habitantes la padecen. La diabetes de los niños principalmente es la diabetes tipo 1. El niño ya no tiene producción completa de la insulina. Generalmente entra en un estado que se llama cetoacidosis y tiene que ser hospitalizado para que se le inicie el manejo con la insulina. El problema que tenemos es que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir porque es una diabetes de inicio abrupto, súbito, el cual no hay una gran predisposición genética que viene ya con el niño y además se junta con otros dos factores que son un factor ambiental, que generalmente es un virus que desencadena una reacción autoinmunitaria inadecuada en el organismo del niño y que lleva a que vaya perdiendo la producción de insulina del páncreas. Entonces esta diabetes como tal no se puede prevenir. Creo que la diabetes es un problema de salud pública porque es el resultado de los malos hábitos que tenemos hoy en día todos, incluyendo obviamente a los niños, el resultado de toda la industrialización de todos los productos que consumimos, del estilo de vida que tenemos todos, para hacer actividades con nuestros hijos y de los niños que tampoco tienen tantas oportunidades para tener este tipo de actividades que antes todos hacíamos normalmente. Supersalud, historias de vida. Casos como los de Don Francisco y Cristian son muchos los que encontramos en Colombia y es que la diabetes no diferencia entre sexo, edad o estrato social. La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por una alteración en el páncreas que se refiere a la secreción de las hormonas endocrinas dentro del cuerpo. Es una alteración en la producción, en la calidad o en la secreción de la hormona insulina. Durante la digestión se descomponen los alimentos para crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Esta glucosa pasa a la sangre donde la insulina le permite entrar en las células. En pacientes con diabetes, uno de los dos componentes falla. El páncreas no produce o produce poca insulina, diabetes tipo 1. O las células del cuerpo no responden a la insulina que se produce, diabetes tipo 2. Existen varias clases o tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes autoinmune que se presenta principalmente en los niños o en las personas jóvenes, pero que se puede detectar en cualquier momento de la vida. La diabetes tipo 2, que es la diabetes que se presenta en los adultos habitualmente mayor de 40 años, pero que también estamos empezando a ver en etapas más tempranas de la vida. La diabetes asociada al embarazo o diabetes gestacional, que es la diabetes que se detecta por primera vez en el embarazo. Los riesgos de padecer esta enfermedad son herencia, sedentarismo, sobrepeso, hipertensión, entre otros. La diabetes en muchos casos no presenta síntomas. El 50% de las personas que tienen diabetes tipo 2 puede que no presenten ningún signo y padecer la enfermedad. Por lo general, la sintomatología en los pacientes que sí se les manifiesta es. La necesidad de orinar frecuentemente. El organismo trata de eliminar el azúcar por la orina. Sede excesiva. Consecuencia de la deshidratación por la orina frecuente. Apetito constante. Si no hay azúcar en el interior de las células, el organismo pide más consumo de alimentos. Pérdida de peso. El organismo, al no poder utilizar la glucosa, recurre a las proteínas y a la grasa que están como reserva en el cuerpo. Cansancio extremo. Falta de interés o concentración. Visión borrosa, entre otros. Un tratamiento de diabetes sin educación es un tratamiento incompleto, que quizás no va a dar los resultados para prevenir las complicaciones y brindar una mejor calidad de vida. En el proceso de educación y prevención de la diabetes, es importante tener ciertos tipos de cuidados en todo el cuerpo. Es así como se hace necesario el cuidado de los pies. Muchos pacientes que sufren de diabetes pueden desarrollar pie diabético. Es necesario aclarar que no debe confundirse pie diabético con el pie de una persona diabética, pues no todos los diabéticos desarrollan esta complicación, que depende en gran medida del buen control que se tenga de la enfermedad. Lo que hacemos ahorita con el paciente es corte recto de uñas, buscando que la uña salga por encima de la piel en los lados, porque con el tiempo las uñas van cambiando de posición, se van cerrando, eso nos da que la uña cuando crezca se vaya a enterrar por los laditos. Por eso hacemos un adecuado corte, revisamos los interdigitales, revisamos los puntos de apoyo para evitar presiones. Si hay callosidades, se debridan, si se puede doblar la piel, pues simplemente se busca más como puntos de apoyo, como amortiguación. Ahí ya tocaría con un ortopedista, alguien que ayude con una plantilla mucho más fácil. En este caso no es un pie diabético, el paciente tiene diabetes, pero no es un pie diabético. Pablo Emilio es uno de los pacientes que acude con regularidad a los controles para la diabetes que padece hace cuatro años. Pablo Emilio es un paciente diabético tipo 2. Tuvo el antecedente de conocernos, desafortunadamente, por unas amputaciones en los dedos de sus pies, como secuela de una osteomelitis que le dio secundario a la falta de sensibilidad de los pies. La mayoría de las amputaciones en Colombia no son ni por las minas antipersonales, ni por las heridas por armas de fuego, es decir, ni por la guerra, sino por la diabetes. Y eso es más o menos en el mundo. Muchas son las enfermedades que se generan a partir de la diabetes, por eso la importancia del cuidado de la misma. Como preámbulo a la celebración del Día Mundial de la Diabetes, la semana pasada se llevaron a cabo múltiples actividades enfocadas en buscar mejor atención y brindar respuestas oportunas para las personas que requerían una mejor orientación con respecto a esta enfermedad. Igualmente, tuvo lugar una campaña en la cual endocrinólogos de todo el país resolvieron inquietudes a través de llamadas telefónicas. Es una enfermedad que es una epidemia que va creciendo y va a aumentar más en los años por venir y particularmente en los países del tercer mundo, como es Colombia. Creemos que ese aumento es por el estilo de vida que llevamos. Es una enfermedad muy seria que daña todo el organismo, pero es la primera causa de ceguera, es la primera causa de infarto, es la primera causa de que un paciente termine con sus riñones acabados, pegados a una máquina de diálisis. Una buena educación a los pacientes para que sepan qué hacer a la hora que se les diagnostique esta enfermedad es un aspecto importante en el que se debe hacer más énfasis. La gente, en muchas ocasiones, no la conoce, no sabe qué decirle al médico en caso de que presenten diabetes y no saben cómo prevenirla. Sabemos que uno de cada dos diabéticos no sabe que es diabético. En Colombia calculamos que tenemos, según los estudios, alrededor de un millón seiscientos. Creemos, pero creemos que es un subregistro, creemos que hay más. Esta condición de la diabetes necesita que las personas aprendan cómo alimentarse, cómo hacer ejercicio, aprendan dentro de la vida diaria cuál es la mejor decisión que pueden tomar, si van a restaurantes, a paseos o a reuniones. Los pacientes necesitan aprender, por eso la importancia de la educación en el tratamiento de la diabetes es una herramienta tanto o más valiosa que solo tomar los medicamentos. Un tratamiento de diabetes sin educación es un tratamiento incompleto, que quizás no va a dar los resultados para prevenir las complicaciones y brindar una mejor calidad de vida. A veces la gente como cree que está tomando insulina o medicamentos orales, no requiere dieta o cambios de estilo de vida. Entonces lo importante, lo principal es el cambio de estilo de vida más allá del medicamento que usted reciba y lo primero es suspender los azúcares. Cuando hablamos de azúcares hablamos de miel y de panela, que la gente piensa que es el azúcar blanco, pero el azúcar morena sí se puede, otro tipo de azúcares no, tiene que eliminar todos los azúcares simples, la miel, la panela, reducir la ingesta de carbohidratos. Es importante tener en cuenta que la diabetes se puede prevenir, que todo esfuerzo que se haga es valioso para poder seguir mejorando la calidad de vida y es primordial saber cómo actuar y estar informados de dónde acudir en caso de que se desarrolle esta enfermedad, además de tomar conciencia de las implicaciones que tiene para los pacientes el padecerla. De esta manera se puede lograr una mejor educación y unos cuidados apropiados en las personas que han desarrollado la enfermedad. Hoy que se celebra el Día Mundial de la Diabetes, conocimos estos dos casos que nos ilustran de los esfuerzos de las personas para obtener su atención y de la misma superintendencia en cumplimiento de su misión para que estén bien atendidos y para que como debe ser puedan tener todas las medidas preventivas y de atención. Y así llegamos al final de Supersalud Historia de Vida. Hemos aprendido todo acerca de nuestros derechos y nuestros deberes cuando utilizamos los servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud de nuestro país. Recuerde hacernos llegar sus inquietudes, sus quejas, sus reclamos, comentarios a nuestra línea gratuita nacional 018513700, nuestra página web www.supersalud.gov.co o también síganos a través de las redes sociales en Facebook o en Twitter. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.